Hola, esto es Hoja de Ruta, el nuevo espacio de Caracol Ahora. Vamos a conversar hoy con Rodrigo Uprimi de lo que está pasando en las calles de Colombia, lo que está dejando esta movilización, las reflexiones alrededor del futuro que planteará esta movilización social, este estallido social, lo llaman algunos, y sobre todo ese interrogante que hay todavía. Sobre este tema y es cómo va a conversar esa movilización social, la gente que está en la calle con la institucionalidad. Rodrigo Uprimi es profesor de la Universidad Nacional, es miembro de justicia y uno de los juristas más conocidos en el país, sensible a todos estos temas. Rodrigo, gracias por acompañarnos en esta Hoja de Ruta. Muchas gracias, María Alejandra, por la invitación. Es un gusto. Rodrigo, se cumplen casi 45 días, más o menos, de esta segunda etapa del paro nacional. Comenzó en el 2019, se quedó como congelado en el tiempo por la pandemia y revivió, pero ha superado, digamos, mucho más la expectativa de los mismos organizadores, porque Colombia de pronto empezó a vivir un fenómeno que todavía no sabemos cómo tramitar. Y quería justamente sobre eso que conversáramos, si esa explosión social tiene también mucho que ver con un nuevo escenario democrático, un nuevo despertar democrático en el que la institucionalidad se ha visto interpelada, pero no sabe muy bien cómo asumir esta nueva, digamos, interpelación o esta demanda de atención de los ciudadanos. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que la situación que vivimos es compleja porque combina varios elementos. De un lado es una explosión social por una serie de demandas sociales acumuladas desde hace mucho tiempo. Sobre todo en temas de igualdad, de inclusión, de respeto de la diversidad y de goce precario de los derechos sociales por grandes partes de la población, que se vio acentuada por la pandemia, pero que venía de antes. Ya las protestas habían empezado con mucha fuerza en el 2019. Esto se explota o se expresa muy fuerte, yo creo, como consecuencia del acuerdo de paz. El acuerdo de paz hace que unas ex que habían estado un poco silenciadas porque todo el debate político estaba ligado con los debates de guerra, de paz, de cómo salir del conflicto armado. Una vez que hay una distensión por el acuerdo de paz, a pesar de toda la polarización social y política que generó el acuerdo de paz, entonces esas demandas sociales se expresan y hay unas movilizaciones muy fuertes. Pero eso ocurre mientras el gobierno mantiene una lectura de esas movilizaciones, son movilizaciones que claman por un futuro mejor, la analiza si se quiere con un enfoque del pasado, un enfoque un poco de guerra fría. Es obvio que en estas movilizaciones participan también, o sea, ha habido infiltraciones de organizaciones criminales, pero eso no las explica. Es una explosión social, pero se ha visto más como un problema de orden público y entonces no hemos generado los espacios de negociación y los marcos institucionales para que estas movilizaciones o esta explosión social se vuelva una oportunidad de profundización de la democracia colombiana. Y corremos el riesgo de que esto pueda terminar muy mal. Entonces yo creo que ese es el desafío que algunos hemos planteado como el desafío de cómo hacemos para que las instituciones y la democracia callejera dialoguen mejor. El no entendimiento o la mala lectura eventualmente de un proceso social como el que estamos viviendo en un país con una tradición de violencia, con asuntos, digamos, de la implementación del acuerdo tan pendientes aún. Si se profundiza ese malentendido, se va a tramitar esto mal. A mí me llama la atención que no pase nada, que se quede un poco en el limbo de eso, de un proceso de orden público, un momento de desorden, digamos, que se quede como suscrito a esa definición y luego no pase nada. Porque al final es un cambio, de todas maneras, lo que se ha planteado. Sí, claro. Unos infiltrados que generan esos desórdenes o unos vándalos. Sí, ha habido infiltrados y sí, ha habido actos de vandalismo y ha habido una represión policial totalmente desproporcionada, como lo señaló el informe reciente de Human Rights Watch. Pero está ante todo una oportunidad democrática. Si uno no la aprovecha, entonces uno se van a acumular frustraciones que pueden explotar peor en un incremento de la violencia, en una reactivación del conflicto armado, de personas que van a decir si no hay soluciones institucionales. Entonces, de pronto, sí, la vía es, como se decía en el pasado, el conflicto, la vía armada y eso sería un desastre para Colombia y se incrementaría la polarización. Entonces, perderíamos una oportunidad y terminaría en autoritarismo, en violencia. Por eso yo he usado la metáfora de la primavera democrática, un poco evocando las primaveras árabes, porque algunas de ellas salieron bien, como en Túnez, pero otras salieron muy mal, como en Siria o en Egipto. Y entonces ese es el desafío que tenemos, el de encontrarle esa salida. Y creo que no es fácil porque hay problemas de liderazgos de lado y lado y problemas de que no hay como en Chile un gran lema que pueda articular todas las demandas. Vamos hacia la constituyente para deshacernos de la constitución pinochetista que nadie quería, porque era una constitución autoritaria. Era una constitución que parecía haber sido aprobada con trampa, era una constitución con enfoques neoliberales. Entonces, la idea de la constituyente tenía sentido, pero en Colombia creo que no, porque la cuestión del 91 nació de un proceso semejante y es una conquista democrática que no hay que poner innecesariamente en riesgo. Pero al mismo tiempo vivimos algo parecido a un momento constituyente. Entonces, eso es lo que hace que estemos en esa complejidad de situación a la que hay que encontrarle salidas democráticas. ¿Cómo organizar la sociedad civil como un factor de referencia o como una posibilidad movilizador para tramitar este diálogo de sordos que se ha dado ya frente al gobierno? Bueno, digamos que el comité de paro está haciendo una reflexión y es hasta aquí vamos a llegar. Es posible que planteen, van a cambiar el hecho de interlocutores con las universidades, con los empresarios, a generar una agenda paralela. Un poco por lo que usted dice es que estamos casi que ante la posibilidad del fracaso de esa transformación inmediata, digamos, de concretar algún objetivo, propósito específico de la manifestación. ¿Eso sí tiene, digamos, tiene algún sentido? Porque se quedarían ahí como estancadas las agendas si no las tramita el gobierno. Y si vemos que hay un gobierno que ya está de salida, que tampoco tiene margen de maniobra, quizá para asumir lo que serían grandes reformas que tramitaran por lo menos el primer momento de este estallido social, pues en qué tipo, digamos, de debate democrático nos metemos. En una conversación de todos, con todos, pero a través de qué mecanismos hacerlo llevar al Congreso, quizá una agenda legislativa. Yo creo que hay que pensar estrategias complementarias. Yo creo que esta protesta tiene dimensiones nacionales, pero también dimensiones regionales muy fuertes. Entonces, no todo se juega en el debate nacional. Y yo creo que habría que abrir también, exacto, y abrir autonomías a los debates regionales. Algunos de nosotros hemos propuesto pensar en figuras como cabildos abiertos, que permite que la ciudadanía dialogue con las instituciones locales y ahí salgan propuestas que puedan volverse normas jurídicas y políticas públicas, y que eso se articule con un debate y una deliberación más nacional. A mí me parece desafortunado que no se hayan llegado a acuerdos entre el gobierno y el Comité del Paro, que el gobierno, después de que había un preacuerdo, se haya desmontado ese preacuerdo, que era un simple preacuerdo de garantías de la protesta. No era, digamos, una cosa enorme. Y que eso hubiera podido distensionar y que hubiera negociaciones nacionales y negociaciones o diálogos regionales. Y a eso sí hay que meterle otros actores, porque uno de los problemas de este paro es que se hace en un momento en que otras instituciones que podrían jugar un rol crucial, si mostraran más independencia frente al gobierno, como los organismos de control, la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía, mucha gente con razón las ve demasiado alineadas con el gobierno. Entonces la Procuradora ha hecho declaraciones que parecen a veces más de un ministro del Interior o una ministra del Interior que una Procuradora. El Defensor igualmente y el Fiscal no ha sido lo suficientemente diligente en esclarecer los atropellos de la policía. Entonces no hay esas instituciones mediadoras y tenemos que generarlas. Entonces podríamos pensar en espacios donde las universidades jueguen un papel creciente, lo están jugando y eso es positivo. Las universidades tienen alta credibilidad en los jóvenes y los jóvenes están en el centro de las movilizaciones. Entonces podrían jugar un espacio, ser un espacio mediador. Yo creo que hay algunos empresarios que están jugando un papel importante. Digamos, han señalado, por ejemplo, que sí, que tenemos razón los que hemos dicho que el sistema tributario es muy regresivo y que están dispuestos ahora a pagar más impuestos para que pueda haber políticas sociales. Y entonces ahí se pueden encontrar acuerdos y algunos de esos acuerdos pueden llevarse a normas legislativas. Otros pueden llevarse, y es una propuesta que yo creo que habría que explorar, que es la propuesta que hizo el exprocurador Carrillo, llevarlo a algo parecido a una consulta popular. Y entonces uno puede generar unos mecanismos que sean más institucionales, clásicos, como propuestas legislativas. Yo entiendo que el Comité del Paro es lo que piensa hacer, es decir, ellos no han acabado la negociación, sino han dicho o piensa en trasladar la negociación, por ejemplo, al escenario del Congreso y llevar propuestas al Congreso. Y que, por otro lado, se generen debates ciudadanos para generar iniciativas ciudadanas que puedan terminar en alguna propuesta como una consulta popular. Entonces yo creo que articulando esos elementos puede uno encontrar una salida democrática a la crisis, pero ahí es fundamental que el gobierno abandone su lectura de Guerra Fría de estas movilizaciones. No lo veo no fácil por las referencias que permanentemente hacen en comparar estos procesos con otros países. Y ahí me surge la, yo he insistido mucho un poco en la inquietud, yo he insistido mucho en que esto nos aterriza también en un escenario muy de América Latina, que Colombia ha tenido sus procesos democráticos y ha generado, digamos, como una referencia permanente de su fortaleza institucional en medio del conflicto más largo que ha tenido el continente, pues está en Colombia, ha estado en Colombia. Y la, y la, un poco la frase permanente de la estabilidad democrática de Colombia no dejaba que esto, digamos, nos comparara igual a otros países. ¿A usted le parece que sí tiene mucho que ver un poco con aterrizar como un espejo real y con una imagen real de un país desigual, de un país que no resuelve estructuralmente los caminos del desarrollo? Y, como usted lo menciona, del acuerdo de paz, como que dejamos todo a medias y ya llegando a la hora de profundizar, porque cuando la gente está en la calle y esto es permanente, pues ya no es una frustración, digamos, política como la del plebiscito, qué sé yo, sino esto empuja, ¿no? Esto empuja, esto cambia, esto cambia dinámicas. Es decir, ahí es como esa comparación, no sé si se traslada a las urnas de una manera u otra, pero no somos ajenos a América Latina, es lo que quiero decir de todas maneras. Sí, yo creo que el conflicto, Colombia había combinado la presencia del conflicto armado con una gran estabilidad institucional, era una paradoja y eso tenía elementos positivos, pues que haya estabilidad institucional es positivo, pero tenía elementos negativos, que era que los problemas persistían y se acumulaban y no había como grandes crisis que obligaran a tomar decisiones para enfrentar esos problemas sociales acumulados. Es decir, a pesar de que fuera una democracia estable, pues Colombia tenía o tiene uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina, que es la región más desigual del mundo. No ha sabido solucionar el problema agrario con una concentración de tierras más tremenda. Hay un goce, digamos, unos niveles de pobreza que se acentuaron con la pandemia, pero previos que ya son incompatibles con un país que tiene un nivel de desarrollo medio, de ingreso medio alto. Y todo eso quedaba un poco congelado por que el debate era el debate del conflicto armado. Entonces, era como una retroalimentación un poco con elementos positivos, pero un poco perversa entre la persistencia del conflicto armado y la estabilidad institucional, pero con grandes niveles de exclusión y desigualdad. Yo creo que la distensión que genera el conflicto armado hace que eso explote y entonces nos volvamos un país más ordinario de América Latina. Es decir, donde la gente... Y Colombia no tenía una gran tradición de protestas sociales masivas comparado con el resto de América Latina. Entonces, como que, digamos, eso hace que esos problemas sociales acumulados exploten y nos volvamos un país, si se quiere, más ordinario y más semejante a América Latina. Lo que íbamos era aprovechar nuestras fortalezas, que es esas fortalezas institucionales que podrían entrar en crisis y que esas instituciones respondan a la democracia callejera y no la reprima. Es decir, tengan la flexibilidad para responderla. Y ahí lograríamos que nuestra democracia se profundice y no terminemos con lo peor de América Latina, que es la inestabilidad institucional, sin lo mejor que han tenido en otros lados. La teoría, digamos, sobre estos nuevos momentos de la democracia es con la comunicación además instantánea, con las redes sociales, con el acceso a la información que hace que haya un ciudadano más consciente, más informado. Y si se quiere más politizado, que quiere participar más, que hace que su voz escuche, pues se plantea un cambio de liderazgo. Entonces ya no es el liderazgo jerárquico que desde arriba emana, digamos, lo que hay que hacer y en una especie de seguimiento, pues, a esa figura, sino que se convierte en ese liderazgo más horizontal, que es difícil de tramitar y para lo que se tienen que acomodar las instituciones democráticas, los partidos, los candidatos. Ese proceso, a mí me parece complejo que lo entendamos atizando, digamos, esa politización de una discusión izquierda-derecha que nos llegó a nosotros como muy tarde, pero que viene también, obviamente, del proceso de paz. ¿Se podrá construir ese liderazgo horizontal y lo podrán entender, digamos, esas instituciones políticas como los partidos? Yo creo que esas crisis que se han generado, no solo en Colombia, sino en muchos otros países y que han generado esas demandas sociales, si se quiere, más horizontales, sin un gran líder, sin un gran partido, ni siquiera sin un actor social, como decir, la clase obrera en el pasado o el campesinado, como un actor social hegemónico que articulaba las protestas y permitía una negociación más clara entre Estado y ese actor social y político. Todo ese conjunto de cosas está generando en Colombia, en América Latina y en el mundo la necesidad de repensar muchas cosas de la democracia. Es decir, que la democracia tiene que pensar de manera distinta cómo dialoga con esos actores sociales plurales y pensar de manera distinta cómo genera instancias representativas. Incluso eso puede parecer un chiste, pero no lo es. Incluso han resurgido o han cogido fuerza una serie de teorías de lo que llaman democracia por sorteo. Es decir, que las asambleas representativas, o al menos temporalmente, o algunas asambleas representativas, los representantes no sean escogidos por procesos electorales, con el argumento de que los procesos electorales hacen que las personas que lleguen allá ya lleguen con compromisos, que no todos tengan igual la misma oportunidad de llegar, sino que sean escogidas un poco como un jurado de conciencia por sorteo, como se hacía en la Grecia antigua, y que esas instancias representativas pueden ser escogidas por sorteo, pueden representar mejor la población y serían personas que ocuparían los cargos temporalmente por cuatro o cinco meses y llegan sin compromisos. Y si tienen todos los apoyos técnicos, por ejemplo, los apoyos de universidades para que entiendan bien los problemas, muchas veces eso se ha hecho, digamos, en procesos para ciertas reformas específicas en Canadá y en los Países Bajos, terminan produciendo cosas muy buenas porque no están polarizados, llegan, digamos, de distintos sectores, incluso se puede hacer que haya una paridad de género, que sea el mismo número de hombres y mujeres, que haya una representatividad regional, que no quede ninguna región excluida, que se incorporen criterios para que haya representación también étnica, y eso puede ser una alternativa. Son alternativas escogidas. Como consejos ciudadanos, como un poco los consejos ciudadanos que se han tomado en Dinamarca y en... Exactamente. ...en varios así de países donde la participación del ciudadano en temas definitivos para el Estado es una instancia decisiva, ¿no?, o decisoria, pero al final, digamos, puede haber una... un tránsito entre ese debate, esas discusiones, esas decisiones, y luego, obviamente, concretar esas políticas públicas. No se imagina uno aquí transitando hacia ese camino en una época preelectoral, pero antes de ir a lo preelectoral y un poco... Pero creo que es una idea que no habría que echar a la caneca, porque podría ser complementario, o sea, por ejemplo, uno podría plantear una asamblea representativa ciudadana elegida por sorteo que sea representativa y que formule propuestas que luego sean sometidas, por ejemplo, a consulta popular y a referéndum. Y entonces ahí uno logra articular lo que a veces no es tan fácil de articular, que es que haya buena discusión pública y luego alta participación. El problema cuando uno hace referéndum sin buena discusión pública es que polariza, como sucedió con el plebiscito de la paz. El problema de las asambleas puramente representativas elegidas por procesos electorales es que a veces están capturadas por intereses. Puede haber deliberación, pero no hay mucha participación ciudadana. La articulación de un mecanismo de algo representativo elegido por sorteo que delibera los temas y que hace propuestas apoyadas con técnicos, por ejemplo, universidades, y luego son sometidas a algún referendo o alguna consulta popular es que uno parecería que logra alta representatividad, alta deliberación y alta participación sin generar indebida polarización. Ilegitimidad, que es un concepto que tenemos que traer a colación permanentemente ahora, donde se están perdiendo las referencias un poco de la falta de participación, pues hace que esto se esté llevando como un escenario de ilegitimidad en cualquier parte del proceso de toma de decisiones. ¿Cómo sería interesante plantear esto en un escenario grande nacional? ¿Cómo hacerlo? ¿A través de las universidades, Rodrigo, quizá? ¿O dejárselo a liderazgos como el de ustedes, como ideas de pensadores, de académicos? ¿Que haya un lugar de consenso, por lo menos, para plantear algo así? Yo lo que creo es que hay que generar algo. O sea, el problema de la consulta popular pura es que no hay deliberación y no es claro quién tiene la legitimidad de hacer las preguntas. Y en la escogencia de las preguntas, pues, se determina mucho el sentido de una consulta popular. La ventaja de generar instancias semi-informales, como esas asambleas representativas elegidas por sorteo o, digamos, una asamblea que reúna las propuestas de los jóvenes, es que entonces uno generaría un filtro deliberativo para que salgan propuestas con mayor legitimidad, más deliberadas y que ahí sí puedan ser sometidas a consulta ciudadana. Yo creo que ahí las universidades pueden jugar un papel, pero también hay que ver cómo se hace eso para que tengan en cuenta las consultas a quienes han estado en las protestas y han estado metidas en ellas y su voz sea escuchada. Es decir, que no sea... Yo soy universitario. Hay que no va a decir nada en la movilización, ¿no? Exacto. Y que no sean las propuestas de los sabios. Digamos, no es la figura del rey filósofo de Platón, sino que sea ilustrada por las universidades, pero que recoja los sentires ciudadanos. Y ahí es el empate que todavía tenemos que concretar e inventarnos. El asunto de la defensa y de los militares es algo que a mí me parece fundamental, por lo menos preguntárselo, ¿no? La excesiva mirada de seguridad, no solamente en estas manifestaciones, sino en general con la concepción de nuestra vida democrática en función de salvaguardar la democracia de amenazas externas, salvaguardar la democracia de intereses terroristas, de ataques que puedan venir ahora, que se estructuran desde otros lados, etcétera. Y también desde las amenazas que hemos tenido internas, han hecho que todo ese sector de defensa sea un sector muy fuerte, que tenga un gran presupuesto, pero que además nos marque una forma de pensamiento frente a la resolución de los conflictos. A mí me llama la atención que este momento de derechos humanos, donde hubo esta represión, donde hay esta mirada sobre Colombia, pueda eventualmente hacernos madurar un poco en ese campo. ¿Usted lo ve así o al contrario es un retroceso? Porque uno tenía la sensación de que de alguna manera ya habíamos avanzado en volver serio, en tomarnos muy en serio el asunto de los derechos humanos. Y lo que hemos visto ahora es que estamos un poco con la observación de un mal comportamiento en este tema frente a la relación entre el Estado y los ciudadanos. Yo creo que estamos como en general con la crisis y la movilización con la posibilidad de que esto evolucione hacia un buen camino o fortalezca tendencias autoritarias y regresivas del Estado colombiano. El buen camino es que todo el mundo está de acuerdo hoy en que es necesaria una reforma a la fuerza pública. El propio presidente Duque propuso su reforma a la policía. Es una reforma, a mi juicio, totalmente insuficiente y problemática, aunque tiene uno que otro aspecto bueno. Pero todo el mundo está de acuerdo en que se requiere una reforma a la fuerza pública y una reforma en particular a la policía. Además, los analistas que han estudiado el tema están de acuerdo con algunos de los lineamientos básicos de esa reforma a la fuerza pública. No es algo, digamos, en donde haya que inventárselo de la nada porque hay experiencias comparadas buenas. Y esos momentos al final llegan, ¿no? O sea, no se pueden aplazar eternamente. Exacto. Tienen una lógica. Exacto. Y el tema es que ese tema de la fuerza pública no se pudo tocar bien en la constituyente del 91 porque, digamos, como había una presencia de exguerrilleros desmovilizados y que era una de las fuerzas dominantes de la Asamblea, se pensó que eso era, digamos, demasiado complicado. No se pudo tratar con razón, tal vez, en el acuerdo de paz con las FARC porque era una de las líneas rojas que planteó el presidente Santos. Pero es un tema que hay que plantear. Nosotros heredamos una visión de la fuerza pública condicionada por la violencia de los 50 que llevó a que la policía estuviera en el Ministerio de Defensa y por la visión de Guerra Fría. Entonces, uno necesita separar a la policía y volverla un cuerpo realmente civil, no el cuerpo militarizado que hoy tenemos. No ponerla en el Ministerio del Interior porque eso puede ser problemático en términos de politización, pero muchos han propuesto la posibilidad de crear no un viceministro como lo propone hoy el presidente Duque, sino un verdadero Ministerio de la Seguridad Ciudadana y que ahí esté la policía y de pronto algunas instituciones que hoy están en el Ministerio de Justicia como el sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia se vuelva un ministerio centrado en debates jurídicos y de reforma y de relación con la rama judicial. Que uno elimine entonces el fuero militar para la policía, no tiene sentido que un cuerpo civil que no está sometido al principio de obediencia debida tenga fuero militar. Que uno mejore los controles disciplinarios internos, ahí hubo una experiencia interesante con el comisionado de la policía que se creó en los años 90 y que no funcionó mal. Entonces eso puede fortalecerse y que se cambie, digamos, se repiense la doctrina policial y la doctrina militar para un país que trata de salir del conflicto armado y que ya no está en la Guerra Fría. Entonces yo creo que los lineamientos generales de esa reforma ya están en el debate y ya hay un cierto acuerdo en que hacia allá se debe avanzar. Claro, esto enfrenta intereses, enfrenta resistencias y hay que construir los consensos políticos, pero los acuerdos académicos más o menos ya existen. El asunto electoral, digamos que en esta escena democrática y profundizando estas propuestas, tendría que lograrse una fuerza que logre que todos los actores políticos dicen esta salida va a ser democrática, no puede ser una salida de fuerza y no sabemos eso hasta dónde vaya a llegar en un momento electoral. ¿Cómo transitar las reformas, los cambios, el planteamiento y la promesa de un nuevo pacto social con estas demandas de más espacios democráticos en la cosa electoral? Porque mucha gente, cuando el presidente Duque negó, pero claramente su gobierno se estaba moviendo hacia la prolongación de un periodo, pues dejaba ver como una especie de tufillo que aquí podría eventualmente hacerse un cambio en el camino democrático, en el camino electoral. ¿Será que logramos coincidir con las dos cosas? ¿Es un momento definitivo para eso? Ahí yo tengo dudas de qué es lo mejor, si estos debates de reformas sociales sean los debates electorales o si logramos unos consensos previos en ciertos temas que saquen ciertas ideas fundamentales del debate electoral. Algo así, yo propusé lo mismo, pero no se logró, que era tratar de sacar la paz del debate electoral del 2018. Y de pronto uno puede sacar algunas cosas que sean pactos políticos que todos los candidatos se comprometan a cumplir y otras que queden en el natural debate electoral. Entonces, por ejemplo, que haya un sistema tributario o un pacto fiscal que permita un sistema tributario más progresivo y más redistributivo. Eso ya lo están aceptando los empresarios, lo está aceptando casi todo el mundo. Entonces uno podría decir, ya cómo se materializa eso puede haber discusión, pero ese debería ser un primer acuerdo. Que va a haber una reforma a la fuerza pública para lograr una fuerza pública más democrática. Que va a haber unos componentes de un pacto social. Por ejemplo, la forma de poder discutir, pero una renta básica para superar los efectos de la pandemia. Y luego se verá si es temporal o definitiva, qué tan focalizada, qué tan universal. Pero que al menos ese sea un acuerdo. Que va a haber un plan de emergencia de empleo juvenil, viendo, digamos, todas las dificultades. Entonces uno podría, algo como el tema de matrícula cero en universidades públicas. Entonces uno podría encontrar unos puntos y decir, mire, estos puntos son las... Puntos de práctica electorales, este sí. Exacto. Y todos nos comprometemos a eso, pero en otras cosas ya vamos a ir a sentir. Esa es una posibilidad. O sea, no sé si se logre. Creo que estamos todavía muy en la dinámica. No sabemos qué va a pasar mañana como para tener mayor claridad en qué va a pasar en unos meses. Pero a mí me gustaría que lográramos un acuerdo. Yo nunca fui albarista, pero un acuerdo sobre lo fundamental en esos temas que salgan. Sí, porque alguien, por ejemplo, hablando sobre esto, el otro día Claudia López me decía, pues es que esto es una figura como los pactos de la Moncloa. Hablando un poco de la transición española. Y por supuesto que no se compara, pues venimos de... No venimos de una dictadura, etcétera. Pero la transición de la paz, de la guerra o del conflicto, de esa guerra fría, de esa mirada de guerra fría hacia un Estado más moderno, una sociedad más enfocada en el desarrollo y en la igualdad y en conceptos fundamentales que ya no sea específicamente el conflicto, pues podrían dar pie a eso. Lo que no sabe uno es si las fuerzas políticas van a tener esa grandeza para comprender el momento y la urgencia de hacerlo. Sí, yo creo que, aunque no sea albarista como lo decía, sí necesitamos un acuerdo sobre lo fundamental. Uno de ellos es la Constitución del 91, con sus problemas, pero que todos reconocemos, o la gran mayoría de los colombianos reconocemos como un buen traje jurídico y un buen pacto constitucional para Colombia. Y lo que le falta es el pacto social para materializar muchas de las promesas incumplidas de la Constitución. Y ese pacto social podría ser un acuerdo político o una consulta popular o un acuerdo político en cuatro, cinco o seis temas esenciales que han salido en las protestas, el tema de un sistema tributario realmente progresivo y redistributivo que el empresariado ya acepta, el tema de una implementación de los componentes sociales del Acuerdo de Paz. Digamos, es increíble que el gobierno puede tener antipatía hacia los componentes de reinserción de las FARC del Acuerdo de Paz, pero eso ya ocurrió. ¿Por qué no implementa los componentes sociales que benefician esas terceros, como la reforma rural integral, un componente de elementos de algo parecido a una renta básica que ya sería como un fortalecimiento del ingreso solidario que el gobierno ya tiene, un componente de medidas de emergencia para enfrentar todo el legado negativo de la pandemia, que podría incluir, por ejemplo, programas de emergencia de empleo para los jóvenes, y un tema fuerte en el manejo mismo de la pandemia, en el tema del robustecimiento del sistema de salud. O sea, hay unos elementos en donde más o menos todo el mundo con algunas diferencias tiende a estar de acuerdo y que están en las reivindicaciones y que yo creo que podrían conducir a esa especie de pacto social para implementar los valores que ya están en la Constitución. Pues una hoja de ruta muy interesante plantear esto desde la academia y, por supuesto, buscando soluciones que congreguen más que disgreguen pues este desafío que nos ha llegado y que alrededor de las nuevas dinámicas de comunicación y las nuevas dinámicas de la construcción social conjunta, digamos colectiva, se pudieran entender como principios fundamentales. Rodrigo, muchísimas gracias por estar en esta hoja de ruta. Creo que aquí dejamos un montón de ideas. Usted dejaba un montón de ideas planteadas. Ojalá que se puedan socializar, que se puedan, digamos, como compartir para imaginar qué es posible, qué es posible en algún momento dar una vuelta a la página todos juntos y seguir adelante, pero por la senda democrática. Muchas gracias, María Alejandra. Y ojalá sus deseos se conviertan en realidad. Que somos los deseos de todos a ver si tenemos un mejor país. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta aquí esta hoja de ruta de esta semana. La próxima semana tendremos otro tema, otros invitados y otra conversación.